Música No tanto decidí no ser arquitecto como ser fotógrafo. Era un oficio que se adaptaba mejor a mi forma de ser, a mis gustos y aficiones a la soledad, a la tranquilidad. El tipo de fotografía que hago, digamos que es narrar espacios que ha modificado el hombre. La mayoría de estos hombres son arquitectos, no siempre, algunos vivos, otros que murieron hace cinco siglos. Con la fotografía que hago intento recrear una experiencia espacial. El trato de dar una versión personal sobre las sensaciones que se tienen al visitar un espacio. Es la parte secreta y una de las partes, digamos desde el punto de vista empresarial, más importantes de la labor del fotógrafo. Que es la de vender los proyectos que tú haces a editores de muchos países. Hasta hoy creo que van unos 20-25 países y unos 300 editores que con toda confianza les enseño poco a poco lo que hago. Y a veces lo publican y otras veces no. Mi pasión por el cine o por la pintura del Renacimiento trato de trasladarla a mi trabajo. Mi metodología bebe mucho de la fuente de la narrativa del cine, de la imagen en movimiento y de la compositiva pictórica del primer renacimiento. Mis trabajos más reconocidos básicamente tienen que ver con los que he publicado internacionalmente. Guardo un recuerdo especial de un número que hice para el Croquis, que es una revista a la que le tengo un especial afecto ya como, incluso como estudiante. Fue tal vez el punto más alto de reconocimiento. Prefiero el reconocimiento diario de que mucha gente me siga llamando para trabajar con ellos y eso es realmente lo que nutre mi día a día y mi oficio.